Les cuento, les digo que este partido arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Hueque. Ya juega en el Eónica, arranca con Mina, juega cortito con el número 15, presiona a Don Gómez. Cambio de frente en esta oportunidad, pégale, pégale, alarco solo el portero, está el rebote, gol. Señoras y señores, offside. Se anula esta jugada, se anula. Pelota larga, vamos a ver en esta oportunidad Don Jordi, largo Jordi. Qué buen pase. Vamos a ver si llega la primera, se lo cantamos, se lo cantamos. Salve el portiro, Gobiña, sí señor, formidable. Freire, vamos a ver si aparece Valdez, la sota del equipo. Vamos a ver, levanta el centro Corozo, ganó Corozo, metas a la olla. El centro, 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 se está cocinando la primera, gol. 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 De León, llega la primera, Gómez. Bueno, termina de cerrar el peligro Valencia. Uy, se le termina de escapar la pelota al partido, ¿qué pasó? Landazo, es terrible en el landazo, y al arco. Uy, qué error. ¿Cómo, cómo se está salvando? Ahora, sector derecho, vamos a ver individual Valdez, Proyecto Valdez, maestro. Juegue con Corozo, por el cinto Don Jordi, al arco. Buena intención del número 10, ¿ah? Bueno, Jordi, que de surda remataba, y por, bueno, pasó un poquito nomás. Uy, no se equivoca Gómez. Qué defensa. Pégale al arco, maestro, pégale al arco. Gómez, salva, pega en el poste, entró, no entró esa pelota. Queda la duda, queda la duda, queda la duda. Me parece que entró. Va a atacar Freire, vamos a ver individual, la gente deportiva España la está regalando. Gómez, llega la segunda, Gómez, 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 Gómez. En el poste, en el poste, queda el rebote, llega el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De León, llega Don Gómez. Y bola, Benji Price. O campo, este surda la pierden, créame que la gente de Freire, ahora León, 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 llega Mina, 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 no, terrible, Mina, no puede ser lo que se acaba de farrear. Mejorá la gente deportiva España. Este es Amos, segundo tiempo, tocando ahora Valdix. Bien, a un solo toque, ah, qué bien. Pilo de alargar, combina, llega la tercera, estará fantástico, está fantástico, está fantástico, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! Ticho Ranガúme, en la tercera, para el cuadro de León, aniquilando, terminando. Esto ya es, goleada señores, 3-3 por 0. En el cinto, recupera muy bien Freire, Freire de gran partido, se viene la cuarta. Si viene la cuarta, si viene la cuarta Si viene la cuarta Cántelo cántelo, cántelo, cántelo Cántelo señor Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol 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 Oiga Créame Créame Que Deportivo España está Para pasarla Mucho peor, eh Al arco Golazo ¡Bombazo, bombazo, bombazo, golazo! ¡Gol! El bazucazo y realmente el pobre Coveña que a esa gorra ha salido volando todo el partido porque qué bombazo, 5 por 0. Se viene, se viene, se viene, se viene la sexta segura. Segura, 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 segura. ¡Gol! ¡Gol! Llega, segura, segura, para marcar la sexta. El número 15 por su hack trick, Jordan Gómez. Individual, individual, individual. Márquela, individual, individual, individual. Este es un golazo, este es un golazo, este es un golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De León, es la séptima. Este canchoso juega con segura. Aníbal, si segura. Atención. Este es segura. Vamos a ver al arco, segura, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, brutal, 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 brutal! ¡Gol! ¡Gol! De León, 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 León. Llega Gómez, llegó Gómez, claro que sí. Toquen atrás con Valencia. Vamos a ver, pega el arco. Valencia, Valencia, Valencia. ¡Golazo! Lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo. ¡Qué sublime, sublime, sublime lo de Valencia! ¡Espectacular Valencia, sí, señor! ¡Qué golazo, ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el 21! ¡Qué golazo, Andrés! Brutal lo que acabamos de ver, sí, señor, para el otro partido. Perfecto, maestro. El lateral por ahí. Siga jugando a maestro y se puede venir. Ya quiere marcar hasta el defensa. ¡Sí, está loco! ¡Uy, no, 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 no! Se le termina escapando la pelota a Grueso. Oiga, está Grueso. El centro está solo, marque, 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 maestro. El centro que está, por amor a Dios. Llega la décima, llega la décima, llega la décima. ¿Qué hizo, Jordi? Oiga, pero estaba solo, ¿ah? Hasta se ríen los muchachos. Ya, aplaste todos los botones. Aplaste todos los botones, a lo que salga. Señoras y señores, esto termina.